No conozco de ese morro, fuimos juntos a la escuela Pero le gustó el negocio, era bueno para las cuentas De su abuelo lleva el nombre, está muy agradecido Con su padre bien firme, así comienza el corrido Los trailers salen cargados, pronto garantizado Cuando llega al otro lado, se reparte en el mercado Son varios años en esto y ya conozco el movimiento Si sale algún problema, en caliente lo resuelvo No soy nada conflictivo, soy amigo del amigo Tus años bien curtidos, experiencias he tenido No me gusta hablar de más para no meterme en lío Me gusta vivir al día, disfrutar de mis familias, mis hermanos y mi madre No me lo bendiga, yo soy mi adoración, que nunca nada le falte No olvidar a mi viejo, fue quien me enseñó a ser grande Los caballos va a bailar y los gallos va a posar La cintura de una dama, eso no puede faltar Y que el reto me la abandona porque me quiere enfiestar Su buena amanecida, el sol ya empieza a rayar No soy nada conflictivo, soy amigo del amigo Los años bien curtidos, experiencias he tenido No me gusta hablar de más para no meterme en lío No me gusta hablar de más para no meterme en lío No me gusta hablar de más para no meterme en lío